Bueno, pues la vuelta a la categoría evidentemente la afrontamos con muchísima ilusión, con mucha responsabilidad. Sabemos que es una categoría evidentemente muy muy exigente y bueno, iremos a ser un equipo valiente, a ser un equipo protagonista también, a ser capaces de generar en todos los campos peligro, de sacar puntos en todos los campos, de ser un equipo regular. En pretemporada han venido los chicos con mucha energía, con muchas ganas, la verdad que es un grupo fantástico a nivel personal. También han venido gente nueva, bastantes incorporaciones, se están adaptando muy bien y bueno, lo que les digo, que disfruten cada semana, que disfruten de las sesiones, que disfruten de las tareas y eso nos va a llevar simplemente a la mejora y a ser un equipo competitivo. El club ha formado una plantilla competitiva, compensada, estamos muy contentos con lo que tenemos y a partir de ahí a trabajar y lo que te decía antes, ser un equipo regular. Sabemos que los contextos cambian, ¿no? Del año pasado de los dos equipos del juvenil, el juvenil A y el juvenil B, perdón, pues que no vamos a dominar la categoría evidentemente como lo hemos hecho, nos tenemos que adaptar a ello, sabemos cuál es el objetivo de esta temporada y trabajar, y trabajar, es la clave, el trabajo diario y el compromiso.